Mi amor Mujer, mujer, mamita eres bella Mujer, mujer, mi cielo y mi estrella Vendrándome tan sola y desesperada Te pide en el camino, sin nadie y sin nada No vi lo que quería hasta que se fue Y lo he estado buscando, pero aquí lo encontré Dame tu mano y para ti ante el pie de mi corazón Quiero tu beso, alguien se siente De constucación, llame tu mano y para ti ante el pie de mi corazón Cuando te tengo en mis brazos pierdo toda la razón Mujer, mujer, me fascina tu calor Mujer, mujer, me hace mi dolor Óyeme cariño, tu amor me ha salvado Si no fuera por ti, yo me hubiera ahogado Fue joya de llover, el sol está brillando Y es por tu querer que hoy estoy cantando Dame tu mano y para ti ante el pie de mi corazón Quiero tu beso, alguien se siente De constucación, llame tu mano y para ti ante el pie de mi corazón Cuando te tengo en mis brazos pierdo toda la razón Mujer, mujer, mamita eres ella Mujer, mujer, mi cielo y mi estrella Mira como camina la hembra linda Oye, pura vida Dame tu mano, vende a mi lado Dame tu mano, vende a mi lado Mujer, mujer, me fascina tu amor Mujer, mujer, me fascina tu amor Es lo mejor Y este amor, dame tu mano, vende a mi lado Este amor, este amor mejor Se llevó, se llevó mi dolor Este amor, este amor Es lo mejor, me ha salvado Se llevó, dame tu mano Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón Quiero tu beso caliente, siénteme con tu pasión Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón Cuando me tengo en mis brazos pierdo toda la razón Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón Quiero tu beso caliente, siénteme con tu pasión Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón Cuando me tengo en mis brazos pierdo toda la razón Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón Quiero tu beso caliente, siénteme con tu pasión Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón Cuando me tengo en mis brazos pierdo toda la razón Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón Quiero tu beso caliente, siénteme con tu pasión Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón